Música Ratio, 0 quintos Filadelfia, EU, Sixers de Filadelfia sigue con su impresionante racha ganadora de cara a los playoffs de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, al derrotar este domingo por 109-97 a un decaído Mavericks de Dallas. Sixers llegó a 14 victorias seguidas para llegar a 50 triunfos en la campaña por 30 derrotas. En la tercera plaza de la Conferencia Este, Mavericks sufrió el revés 57 por 24 ganados, en el puesto 13 de la Oeste, en la que desde hace varios días ya está eliminado de la gran fiesta. Filadelfia volvió a presentar una ofensiva de mucha participación general, con Jonathan Clyde líder con 18 puntos en la canasta, dos rebotes y cuatro asistencias, acompañado del australiano Ben Simmons con 1-6-7-9, Robert Covington 1-5-1-0-3, el italiano Marco Bellinelli con 1-5-4-2 y el turco Ersan Iliasova con 1-1-1-2-3. Los mejores puntajes de Dallas fueron de Harrison Barnes con 21, Dennis Smith con 11 y Dwight Poel con 13, N-T-X-J-L-S-L-H-M-E-V.